Noticia Michoacán, pioneros en la información. De este espacio a la comunidad de Tejado, aquí a las autoridades, comprometerme a seguir trabajando en base a las posibilidades del ayuntamiento y a las necesidades de la comunidad y que una vez más agradezco a las autoridades y al comité que hicieron posible la gestión de esta obra. Lo mismo nosotros, por parte del ayuntamiento, nuestra parte también la hicimos. Me queda claro que esta necesidad la tenían ellos por muchos años y su gestión también ya tenían varios años haciéndola. Se hizo realidad, pero no es nada más gracias a una parte, es gracias a la interesa y a las ganas de los que viven aquí en esta comunidad y claro de nosotros, del ayuntamiento, que aparte de nuestra obligación que tenemos, también debemos de hacer obras que nos distingan como administración y que marquen esa diferencia entre la relación del gobierno y de las personas, porque al final, cuando uno como funcionario no se porta a la altura, en la etapa final de las administraciones queda tan desgastada la figura de los presidentes que ya lo que la gente quiere es que terminen para que se vayan. En este caso yo me siento contento porque hemos mantenido una relación con la gente de tranquilidad y sé que así seguirá, porque mi vida es Cueneo, voy a seguir aquí en Cueneo, primeramente Dios, siendo parte de la vida de las gente que viven aquí en el municipio y el día que yo, presidente o no, venga a Montacaro, yo sé que nos vamos a saludar con mucho gusto con estas personas que les estoy entregando. Muchas gracias, vamos a contar hasta tres para, una, dos, tres. ¡Bravo!